Bueno, pues empezamos por Pedro Martín, ¿vale? Pedro, bueno, licenciado en Derecho y Economista, hace algún tiempo dejó el lado oscuro para promover como no mía, defensor de las utopías, un poquito cansado de la postmodernidad, las revoluciones solo interiores y los microactivismos, empeñado en acelerar la marcha, ¿vale? Small is beautiful, but bigger is better. Ahora, reside en Tenerife, ¿vale? Hemos cogido esta presentación de como no mía y yo creo que es bastante elocuente y bastante clara, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa más de la presentación. No, seguramente es demasiado elocuente y a lo mejor no pienso de esa forma de una manera tan contundente. Supongo que cuando escribí eso, sí. Muy bien, Pedro. Te paso la palabra, ¿vale? Ya, si quieres compartir algo, tú mismo. Sí, comparto pantalla. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues muchas gracias por organizar esta mesa, organizar este encuentro y tener la oportunidad de ver juntos lo que se está moviendo ahora en Canarias, en torno a las monedas sociales, que creo que es más de lo que estamos aquí, porque hay mucha gente que intenta cosas, que hace cosas, pero que, bueno, de momento, pues, no le han dado continuidad a sus proyectos o ha habido proyectos que desgraciadamente, pues, han finalizado, ¿no? Bueno, voy a contarles un poquito el nuestro. Primero, que lo que hacemos nosotros sigue siendo un proyecto, porque está completamente abierto, llevamos desde el 2015 y realmente no tenemos una gran comunidad. Lo que hemos hecho es experimentar muchísimo, es probar muchísimo, es cambiar muchas veces de opinión. Y al final, pues, lo que les vamos a presentar hoy es lo que yo creo que hemos concluido, aunque siempre estamos en beta, ¿no? Digamos, y qué es lo que nos gustaría hacer, ¿no? A partir del próximo año, básicamente, que es cuando hemos decidido, de verdad, pues, darle un empujón al proyecto e intentar sacarlo adelante, ¿no? Bueno, pues, si les parece, comparto pantalla. Bueno, realmente, lo que es Nexos es la unión, digamos, de, por un lado, un marketplace, que denominamos Comunify, donde, bueno, un marketplace, saben que no es más que un mercado. Se dice marketplace en plan, en plan un poco pedante, ¿no? Pero la palabra que ha existido siempre en español es mercado. Y es un mercado donde se encuentra gente que ofrece cosas y gente que necesita cosas y que, a través de ese espacio virtual, desarrolla sus intercambios, ¿no? Ese marketplace lo hemos desarrollado en una herramienta que se llama ShareTrack, que es una herramienta sencilla, muy fácil, ¿no? Que cualquiera podría también plantearse su marketplace con esta herramienta, porque lo que nosotros intentamos es hacer un proyecto muy replicable, perdón, que cualquiera pueda desarrollar en un territorio concreto, ¿no? Y, por otro lado, tenemos la moneda, que es una moneda complementaria, que también integra una moneda a tiempo, es decir, tenemos dentro de la misma aplicación, que en este caso es Ciclos, ¿no? Que creo que usamos muchos de los que estamos en este tipo de proyectos, pues, integramos, por un lado, la moneda complementaria, que es Nexos, y la moneda a tiempo, ¿vale? Comunify, como digo, es una plataforma de conexión, ¿no? Y lo que intentamos es un mercado, y lo que intentamos es que en esa plataforma converjan todas las capacidades y potencialidades de un territorio concreto, es decir, que ahí estén desde los comercios locales, asociaciones, colectivos, recursos comunitarios, todo lo que define, digamos, o todo lo que puede desarrollarse dentro de un territorio, siempre que esté dentro de los valores que defendemos en Comunify, ¿no? Valores de sostenibilidad, resiliencia, alineamiento con, pues, determinadas pautas de producción, consumo, ¿no? ¿Qué intentamos con esto? Pues, intentamos ponérselo fácil, ¿no? A todas esas personas que muchas veces van buscando este tipo de opción local y les cuesta encontrarla, ¿no? A través de este Marketplace lo que intentamos es facilitar el acceso a esas opciones locales y sostenibles que hay en un territorio y reunirlas todas, agrupándolas todas, ¿no? En un único espacio. Por otra parte, tenemos la moneda complementaria Nexos que tiene tres características, digamos, que igual no es, no son típicas en otras monedas, ¿no? La primera es que tiene vocación de ser una moneda global, es decir, aunque es de uso local, a través del Marketplace, como lo que intentamos es acceder a muchos territorios, pues, intentamos que esta moneda se convierta en un sistema de intercambio, pues, para muchos territorios. Lo importante es que la moneda se use localmente para este tipo de iniciativas que se pueden encontrar dentro de la plataforma. Es decir, que aseguramos, a través del acceso a las opciones locales en el Marketplace, aseguramos que el uso de la moneda siempre es local y contribuye de alguna manera a la economía de los territorios que participan en la comunidad. Por otra parte, los Nexos, y en esto, pues, supongo que muchos pensarán que es, y muchas pensarán que es una locura, pretenden ser una moneda integral. Es decir, que pretenden integrar todas las posibilidades o capacidades de intercambio que se pueden dar con una moneda, es decir, intercambios entre particulares, intercambios B2C entre comercios y particulares, intercambios entre negocios. Creemos que la moneda puede ser también un elemento para la financiación de proyectos de emprendimiento social y también un instrumento de gestión de recursos públicos, un instrumento para las políticas públicas, ¿no? Y por último, la tercera característica de los Nexos es que incorporan una renta colaborativa mensual, nosotros la denominamos así, que sirve para que todos los que participan en el sistema puedan mantener cierta capacidad de consumo que les permita, de alguna manera, acceder al mercado y contribuir siempre, de alguna manera, al estímulo, ¿no?, de los intercambios en el ámbito local, ¿no? Y también nos sirve, pues, para probar esto de la renta universal, que para nosotros es un, digamos, un imperativo dentro de nuestros valores, nosotros defendemos, somos firmes defensores de la renta básica universal. Y también a través de la moneda intentamos probarla. Además, es una moneda que esa renta, pues, se modula, digamos, en función de la participación que cada uno va teniendo en el sistema, de manera que cuanto más contribuye al sistema, más renta recibe. O sea, que es una renta universal, pero no es una renta, digamos, la misma para todos los usuarios, sino que depende de la contribución que cada uno haga, pues, así será el tamaño o la renta que decimos, ¿no? Por último, y eso está todavía, estamos intentando probarla, añadiremos una tercera pata más adelante al sistema, este ecosistema que estamos montando de plataforma, marketplace, moneda, añadiremos una plataforma de crowdfunding, digamos, para la financiación de proyectos colectivos, donde puedan concurrir, pues, todas las iniciativas que quieran financiarse de alguna manera y que quieran utilizar o que estén dentro de este ecosistema, ¿no? Y esa plataforma, pues, integrará crowdfunding típico de recompensa e incluirá también proyectos de matchfunding con aportación pública o aportación de empresas, mecenazgo, fondos de solidaridad y apoyo mutuo para financiar proyectos de emprendimiento social y lo que llamamos el fondo Comunify, que es un fondo que destinaremos con los recursos que se obtengan a partir de la participación en el sistema, porque más adelante, pues, habrá unas cuotas para participar en el sistema y, bueno, ese fondo Comunify será un fondo para desarrollar proyectos comunitarios en los distintos territorios, ¿no? En Comunify, que es la plataforma, el marketplace, lo que hemos hecho es agrupar las distintas ofertas o las distintas opciones locales en categoría, compra local, mapeo, que intenta sintetizar un poco las iniciativas comunitarias que hay en cada territorio, compra local, donde está todo lo relacionado, pues, con el comercio local, los productores locales, etcétera, compartir, donde metemos todas las opciones para compartir, sobre todo a nivel P2P, ¿no? Compartir vehículos, compartir trayectos, compartir espacios, etcétera, economía circular, que es una categoría en la que englobamos, por ejemplo, los intercambios de artículos de segunda mano, o englobamos el tema para evitar el desperdicio alimentario, intercambios de ese tipo, o ponemos también el tema del uso temporal, o el alquiler de herramientas, por ejemplo, ¿no? Turismo, pues, una especie de Airbnb tipo CER, ¿no? Airbnb, como es esa iniciativa que está surgiendo para hacer frente a ese gigante, ¿no?, del turismo que es el Airbnb, pues, nosotros también nos planteamos nuestro pequeño CER-BNB, un intercambio, pues, siguiendo esa norma de que si tiene una vivienda vacacional y la pone en alquiler, pues, que sea una nada más, ¿no? Es decir, una vivienda, ¿no?, un alquiler, ¿no? Cuidados, cultura, formación, fabricación y energía, en el tema de renovables, fabricación digital, emprendimiento social, voluntariado, finanzas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí creo que voy a pasar de esto, hacemos una pequeña descripción de lo que incluimos en cada, por poner ejemplo, ¿no?, en compra local, pues, incluimos reproductores, los comercios locales, la restauración, en fin, ¿no?, compartir vehículos, trayectos, compartir, ¿no?, bueno, aquí es simplemente un desglose, pues, de todo lo que incluimos en cada una de estas categorías dentro del marketplace, ¿no? Y luego ya, entrando dentro de la moneda, como decimos, pues, la moneda trata de ser integral, ¿no?, y cubrir todas las posibilidades o modalidades de intercambio que se pueden dar con una moneda, ¿no? En B2P, pues, ciudadanos, estudiantes, viajeros, B2C, comercios, profesionales, creadores, B2B, entre negocios, para montar un sistema de crédito mutuo tipo BIR o tipo Sardex, ¿no? Para financiar proyectos de emprendimiento social, etcétera, ¿no? Y también para las administraciones, pues, como digo, para que las administraciones incorporen como herramienta para las políticas públicas las monedas complementarias, ¿no? Para intercambios B2P, pues, lo que se permite un usuario B2P, pues, puede realizar intercambios, puede acceder a los descuentos y los nexos fidelización, que llamamos, compras cipones, entradas, etcétera, con la moneda, ¿no? Bueno, nosotros, en el funcionamiento, pues, esto también yo creo que podemos pasarlo, pero bueno, para explicar un poquito, pues, tenemos un crédito inicial de 100 nexos, hay una especie de impuesto sobre venta en cada transacción, que es de un 5%, y que nosotros vamos acumulando en un fondo, que después pretendemos que con la negociación, como, sobre todo, entes locales se pueda transformar en euros y reinvertirse en proyectos locales, ¿no? La moneda tiene, para los particulares, una oxidación mensual de 3%, bastante alta. Tenemos una renta colaborativa, esa renta colaborativa de la que antes hablábamos, este 50 nexos mensuales, y luego cada semestre se produce un barrido, cada seis meses se produce un barrido de la cuenta, de repente se eliminan 300 nexos, que equivalen a seis meses de renta colaborativa, y el contador empieza de nuevo, ¿no? Y luego hay un límite de saldo positivo en la moneda de 3.000 nexos, ¿no? Para los comercios, pues, obviamente los comercios, pues, pueden hacer intercambios con personas físicas, con otros comercios, pueden montar sistemas de descuentos genéricos, que denominamos, es decir, que todas las tiendas puedan ofrecer a los usuarios de la moneda, y de Comunify un descuento general en todas sus compras, o descuentos puntuales en determinadas ofertas, pueden emitir, cancelar compones, y pueden crear sistemas de incentivos, puntos de fidelización, etcétera, ¿no? Los comercios no tienen oxidación, tienen ese impuesto sobre ventas, tienen un importe, esto se crea moneda cada vez que pasa, cada vez que hacemos un intercambio con un comercio, se crean nexos, que se abonan a una cuenta de nexos fidelización del comprador, que eso es nexos fidelización, se pone un sistema de puntos que luego se pueden intercambiar dentro de un catálogo que creen los propios comerciantes, etcétera. Y el límite del saldo positivo aquí, en este caso, es de 6.000 nexos, ¿no? Y así, bueno, hemos establecido para cada uno de los sistemas de intercambio. Como digo, también tenemos un sistema de crédito mutuo, que básicamente está en el esquema de funcionamiento, ¿no? Para simplemente generar liquidez o dotar de liquidez a las empresas que tan mal lo están pasando ahora, ¿no? Y básicamente se trata de compensar los saldos en un plazo de seis meses, ¿no? A través del pool de empresas que participen en el sistema, ¿no? Básicamente aquí está resumido el esquema que tenemos, ¿no? También, bueno, podemos usar los nexos para financiar proyectos de emprendimiento social, ¿no? Y por último, como instrumento de políticas públicas, facilitando la gestión de ayudas y subvenciones, es decir, canalizar ayudas y subvenciones a través de la moneda y poder luego utilizarlas, pues, para compras en comercios locales, por ejemplo. Si hablamos de ayudas a colectivos desfavorecidos, pues que esa ayuda se pueda canalizar a través de nexos en el uso en comercios locales para incentivar prácticas socialmente responsables o facilitar pagos a proveedores. Y más adelante, ¿por qué no? Intentar el pago de impuestos, como ya ocurre en otros casos de otras monedas sociales, básicamente en Cataluña, ¿no? Y, bueno, incentivar también trabajadores de las plantillas, de las empresas, etcétera, ¿no? Y después, como digo, también nexos integra moneda-tiempo. Nosotros tenemos un crédito inicial de cinco horas que al darse de alta, digamos, en Communify, pues uno tiene ese crédito inicial, es decir, nexos, y cinco horas, y puedes decidir, pues, cómo operar. Si operar con una moneda, para determinados intercambios, y en intercambios que se basen más en servicios de vecindad, apoyo mutuo, etcétera, y relaciones de solidaridad, digamos, pues utilizar la moneda de tiempo. Y esto es básicamente todo, ¿no? Si quieren conocernos mejor, pues aquí tenemos los enlaces, ¿no? Y en cualquier caso, pues nuestra vocación es aprender de todo lo que nos puedan contar. Este es el proyecto. Está ya bastante avanzado, está operativo, digamos, es funcional, pero obviamente, pues tendrá bastante temas o aspectos que pueden ser revisados y corregidos, pues gracias a la apostación o a la colaboración que quieran hacer, pues, todas las personas que les interese, ¿no? Y que les atraiga de alguna manera. Pues nada, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Lo has clavado, porque justo ahora hacías el tiempo tuyo, o sea que no te he podido ni indicar siquiera que ya tenías que terminar, o sea que agradezco. Me alegro. Agradecerte esa puntualidad británica, ¿vale? Británico-canaria. Muy bien. Muchas gracias, ¿vale? Por tu presentación. Comentaros a los tres, a las tres, que podéis colgar vuestras presentaciones, si queréis, como enlace dentro del chat, ¿vale? Por si queréis de alguna forma difundir lo que estáis haciendo, pues algunos ponentes lo han hecho, ¿vale? Si queréis. O sea que ya sabéis que se va a grabar en cualquier caso, pero bueno, algunos ponentes lo han colgado los enlaces en el propio chat. Muy bien. Bueno, pues pasamos a nuestra siguiente ponente. En este caso es Esther Corro. Esther Corro actualmente es la coordinadora del Banco del Tiempo de Tenerife Huayril, ¿vale? Su labor es coordinar, facilitar y dinamizar con la idea de mantener en activo y efectivo el Banco del Tiempo. Su prioridad es crear una gran red de intercambios y dar forma y vida a la ayuda mutua. Esther, ¿desde cuándo está funcionando el Banco del Tiempo? Perdóname que te haga esta primera pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, el Banco del Tiempo está funcionando desde enero de 2010. Vale, vale. Nada de edad, solo saber por qué este dato yo creo que es importante también decirlo. A lo mejor lo ibas a decir ahora, pero bueno, en cualquier caso, Esther, muchas gracias por participar y te paso la palabra. Ya sabes que si tienes presentación tienes que hacerlo tú, compartir pantalla directamente y adelante. ¿Vale? Gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues vuelvo a decir eso que el Banco del Tiempo de Tenerife, Guaidil, que hace unos años para acá tiene nombre propio y todo, se creó en enero de 2010. Fue también saliendo de otra pequeña crisis, ¿no? Por un grupo de amigos que querían, de alguna manera, pues ayudarse y formar algo bonito que ya se hacía en otros países. De aquí todavía por lo visto, no. Bueno, yo estoy en el Banco del Tiempo desde, pues no sé si me parece que en noviembre de 2010, ¿no? Nuestro Banco del Tiempo, sí es verdad que tiene una moneda por ahí dentro medio sumergida, pero desde los inicios hasta 2012 aproximadamente, pues solamente hizo servicios de intercambios de horas de trabajo o de servicios, a mí me gusta más decir horas de trabajo. Pero, ¿qué pasó? Que no es que no funcionase, ¿no? Sí, sí funcionaba poquito a poquito porque sobre todo los inicios cuestan muchísimo, ¿no? Pero ocurrió que alguien tenía pues una serie de productos de la huerta, algo tan normal, ¿no? Que no sabía qué hacer, Había un excedente y bueno, pues había que de alguna manera canalizarlo. y salió pues salió la idea de, bueno, pues vamos a sacarlos por el banco de tiempo. Pero, ¿qué pasaba? Que era muy difícil, ¿no? Muy difícil valorar una cesta de verdura o valorar una simple lechuga, ¿no? Entonces, ahí fue la gran pregunta, ¿por qué nacen los tempos? Pues nacen, nacen precisamente por eso, porque necesitábamos darle valor a productos y era muy complicado valorarlo en horas. Y con ese motivo, con ese motivo se empezó con, bueno, era mi caso precisamente que tenía verduras, luego se sumaron gente que tenía frutas, gente que tenía un armario, que tenía una nevera. Se empezó a formar un grupo de gente que quería dar salida a ese tipo de cosas que nos estaba haciendo falta, ¿no? Y en horas era muy difícil. Pues entonces nos reunimos y empezamos a darle vueltas y vueltas hasta que de alguna manera los inventamos, creamos, llámoslo como quieras, una manera de medir el tiempo, ¿no? Una manera de darle un valor a un producto o un bien o cualquier otra cosa que no fuese a horas de trabajo. Le dimos el nombre de Tempo y le dimos también un valor aproximado de un Tempo un euro, ¿no? Porque sería una manera un poco para escapando del euro, eso sí, pero dándole un valor, ¿no? Una referencia. Lo que siempre le decimos a la gente cuando se inscribe que no es que todo aquí tenga que ver con el euro, no, es una referencia, es decir, tú vas a vender un libro y necesitas saber qué precio le pones. Si el libro vale cinco euros, le pones cinco Tempo, ¿no? empezó en el 2012, más o menos, en junio de 2012. ¿Qué si funciona? Pues funciona perfectamente. Sigue funcionando en el 2020. Y se podría decir, no voy a decir que cada día funcione más, ¿no? Hemos llegado, pues, a un límite en el que más o menos la mitad de los intercambios que hacemos dentro del banco de tiempo. Son horas de trabajo, son servicios y la otra mitad es compra y venta. Siempre hay que estar con la lucha, la lucha porque lo más fácil es poner cosas a la venta y generar tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar ahí un poco dinamizando, coordinando, gestionando para que todos los socios ofrezcan un servicio porque eso es el fin de los bancos de tiempo y eso no lo queremos perder nunca, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, pues, estamos haciendo no sé, digamos que, bueno, hay que tener en cuenta todo lo que está pasando con la alerta sanitaria, ¿no? Pero el mes pasado, por ejemplo, hemos hecho 139 intercambios. Pues, me parece, tengo por aquí cifras, me parece que 51 fueron de compra y venta, por lo tanto, los servicios siempre están ahí y que es lo que más valor le damos en los bancos de tiempo sigue vigente. Es decir, al principio había gente que pensaba que al incluir el Tempus dentro de un banco de tiempo se iba a perder los fines, se iban a dejar de hacer trabajos y no es así. Se puede convivir perfectamente, es decir, cuando un socio entra en el banco de tiempo lo primero que le decimos, hay dos formas de hacer intercambios, una es la jornada de trabajo, que eso es sí o sí, todo el mundo tiene que ofrecer un trabajo y luego hay una alternativa, si quieres la utilizas y si quieres no, y es la compra-venta de todo tipo de productos, comida, platos elaborados y luego ya todo tipo de bienes que tengan una segunda utilidad. ¿Qué pasa? Que eso ahora mismo nos está dando muchas alegrías, porque hay mucha gente que tiene problemas económicos, hay gente que no puede llegar a muchas cosas y generando tempos y puede comprarse comida o puede comprarse incluso ropa, libros, cosas que si solamente fuese un banco de tiempo sería imposible hacer. Entonces, mensaje para los puristas, para los que solo quieren que los bancos de tiempo sean horas de trabajo, no se asusten, no se asusten, se puede convivir perfectamente y además es algo alternativo que quien quiera lo utiliza, por lo menos en nuestro banco de tiempo y lo utiliza mucha gente. Un ejemplo, por ejemplo, yo he ido hace poco a trabajar a una finca para podar, para hacer un tipo de trabajo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que luego, después de recoger la fruta, tienes ahí tres o cuatro kilos de manzanas y me llevo también unas manzanas a mi casa. Ahí, en un mismo día se pueden hacer dos tipos de intercambios utilizando la moneda y eso es que, vamos, para nosotros nos ha dado mucha vida y espero que continúe así mucho tiempo. Nosotros generamos, por ejemplo, este año y el año pasado prácticamente ciento y pico intercambios al mes. Lo he dicho, la mitad son de obras de trabajo pero la otra mitad son de compra y venta. La gente está muy contenta con este tipo de cosas porque, por lo dicho, puede adquirir cosas que no puede conseguir en euros. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que tiene que haber un equilibrio, eso sí, tiene que haber un equilibrio entre las horas de trabajo y las horas de compra y venta. Nunca olvidarnos de lo esencial. Nuestras herramientas, las herramientas que utilizamos para comunicarnos a parte de la plataforma web que también es de ciclos, me parece que los tres tenemos ciclos, también utilizamos un canal de difusión de WhatsApp donde sobre todo cuando son compra y venta y cosas perecederas pues lo anunciamos por ahí y automáticamente se ponen en contacto los socios y lo compran o venden o lo que sea. También financiamos proyectos, era algo que no tenía apuntado y al oír a Pedro me acordé. También pues eso, si hay alguien que por ejemplo que ofrece un proyecto que es para la ayuda para la comunidad, pues se le pueden adjudicar automáticamente pues 300 tempos, 30 horas y si son más también. Eso sale digamos un poco de la de la caja de Pandora porque realmente vamos generando tiempos, generando tiempos pero bueno, hay que ayudar y nosotros no tenemos renta básica y nada de eso. Somos como más, somos la herramienta más humilde pero bueno, estamos ahí luchando. ¿Qué más les puedo contar? Tampoco tenemos como ha comentado Pedro, pues eso, ni renta básica ni les damos a los suertes cuando entran horas para que somos un poco tacaños, parece así, pero no, no porque automáticamente siempre estamos pendientes de que la gente genere de la que la gente pueda comprar y vender. Si tenemos un límite de endeudamiento, ¿no? que son 60 tempos o 6 horas. Cualquier persona que según llega al banco del tiempo siempre tiene unas 6 horas que puede utilizar hasta que esa persona genere horas de trabajo o venda cosas. ¿Qué más les puedo contar? Ahora mismo estamos con un proyecto de gente joven que también tiene que ver la moneda. De hecho, se basa prácticamente en la moneda. Este proyecto que ha sido un proyecto aprobado en la asamblea, un proyecto presentado por la hija de una socia con 16 añitos, a nosotros nos ha gustado mucho porque es una forma de incluir a la gente joven dentro del banco de tiempo que a veces cuesta. Se llama proyecto Kawaru. Ya la palabra Kawaru en japonés me parece que quiere decir cambio, convertir, ya tiene algo bonito. El proyecto Kawaru viene a ser lo mismo que el banco de tiempo. Lo que pasa es que es una red de intercambios defricadas, es decir, es una tienda online que funciona con tempos también. Aquí, por ejemplo, a ser gente joven que algunos son niños de 15, 16, 17 años, pues no hay horas de trabajo. es un mini proyecto que está dentro del banco de tiempo y que funciona con la misma moneda, con tempos. El objetivo que tiene es una especie de tienda online, pues intercambiar todo tipo de cosas que nos gusten, ya sean mangas, libros, cómics, videojuegos, artículos relacionados con Harry Potter, Mario Bros, todo ese tipo de cosas. El objetivo de esta página que se llama kawaru.es, que la tenemos que incluir como enlace dentro de nuestra plataforma, pues es un poco, en un principio ha nacido con la idea de que los jóvenes necesitan lo que necesitan y no se lo ofrecemos nosotros, pues se crea algo que puede generarlo. Para nosotros los que tenemos ya una edad de 40 a 60, yo lo veo como un ingreso de gente que poco a poco va a ir conociendo el banco de tiempo desde dentro y espero que poco a poco se vaya quedando y ya más adelante harán sus horas de trabajo. Por lo tanto, ya la moneda ya está trabajando al 50%, bueno, quizás un poquito menos dentro del banco de tiempo, dentro de los 200, pues ahora mismo somos 220 y pico socios, casi 230, y también esperemos que empiece a funcionar el proyecto Caguaro, que va a ser pues un proyecto pues para jóvenes que también pueden, por ejemplo, la gente ya de cierta edad pues por primera parte, pues sí, pero bueno, en un principio es un proyecto creado para gente joven. Yo creo que es una especie de, no sé, yo lo veo como una ventana abierta también a otro tipo de público, porque en los bancos de tiempo generalmente siempre hay gente muy afín, pero también la mayoría es gente que está sin trabajo, gente que necesita este tipo de recursos y bueno, ya con este proyectito yo creo que incluimos a la gente joven. ¿Qué más les puedo comentar de los tempos? Pues que me parece muy necesario, ¿sabes? Yo creo que los tempos son ahora mismo lo que más está ayudando a la gente. Tenemos también otro proyecto pequeñito que se llama Caja Solidario, que también está incentivando un poco el ayudar a gente que tiene problemas económicos y mucha gente pues no puede no puede adquirir alimentos, no puede adquirir bonos de transporte. ¿Por qué los pueden adquirir? Porque otros socios los donan y porque los podemos los ponemos solamente en tempos. Es decir, todo al final es como una economía circular que bueno, que a nosotros nos viene muy bien y nos está funcionando muy bien dentro del banco de tiempo. ¿Qué más les puedo contar? A ver, ¿que estamos al 100% en actividad? Pues sí, no podemos decir que no. Por ejemplo, en septiembre y octubre que ya hemos llegado un poco a una, ya un poquito de equilibrio y ya tenemos en cuenta la alerta sanitaria, hemos tenido 60 socios activos, me refiero a socios activos que han hecho trabajos y que también han hecho intercambios sobre todo de productos elaborados y alquileres, porque también tenemos alquileres de viviendas vacacionales y también tenemos alquileres de todo tipo de cosas, herramientas. Lo que más valoro yo, por ejemplo, con la moneda de los tempos es que se puede adquirir comida, fruta y verdura. Y otras cosas que a lo mejor puedan ser ropa o libros. Eso en la mayoría de bancos de tiempo que yo conozco es inviable. Entonces yo insisto, les animo para que no tengan miedo a que pase nada raro. Ahora mismo estamos en un momento yo creo que de necesidad, de necesidad de estarnos apoyando, de necesidad de crear comunidad y tener una moneda en la cual tú puedas comprar, adquirir cosas, para mí me parece vamos, es que es muy importante. Este es dos minutos, ¿vale? Dos minutos. Sí, sí, sí. No, nada más que eso. Nosotros así, es verdad, lo último, hacemos mercadillos y en esos mercadillos nos unimos a lo mejor de 70, 100 personas. Ahora, en este año esperamos hacerlo de manera online y en esos mercadillos todo lo que se trae ahí es totalmente comprado y vendido en tempos. Solo las personas que vienen de fuera y no son socios les damos una especie de billetitos que son un papel para que puedan comprar dentro y para que no entren los sébulos dentro. Así que este año mercadillo online pero sin mercadillo no nos vamos a quedar. Muy bien. Vale, Esther. Pues nada, muchas gracias. Luego seguiremos con las preguntas. Bueno, pasamos la palabra a Marta. Esther, te silencio con tu permiso. Marta, Marta Reyes coordina un proyecto innovador sobre la aplicación de una moneda centralizada digital en Arca de Babel. Es socióloga por la Universidad de La Laguna. Realizó un posgrado en investigación social y de mercados en la Universidad de La Coluña. Ha participado en proyectos de investigación en la cátedra de turismo de la UL y ha investigado sobre el turismo del vino en Canarias. En los últimos años se ha formado en el área de consultoría de la innovación y en gestión de proyectos tecnológicos. Marta, todo tuyo la presentación. Ya sabes que puedes utilizarla y compartir pantalla tú misma. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, pues en primer lugar lo que quería era eso es dar las gracias a toda la organización de este encuentro que a mí ya comenté antes que me pareció muy interesante y que es la primera vez que asisto, ¿no? Así que gracias a todo el equipo que hay detrás que están haciendo un trabajo increíble con tantos panelistas y tantas mesas. voy a compartir pantalla a ver compartir se ve, ¿verdad? se ve, se ve sí, sí gracias vale, pues nada bueno, hice una pequeña presentación muy breve para explicar el proyecto de nuestra moneda en Arca de Babel que es una empresa que está ubicada en Santa Cruz de Tenerife es una empresa de coworking y de ahí lo de moneda complementaria en un coworking en Canarias bueno pues en primer lugar voy a dar un poco de qué es la empresa o sea cuál es su modelo cuáles son nuestros valores luego el sí de la moneda y por último unas reflexiones no quería entenderme mucho sino contar un poco pues de qué va el proyecto y demás en primer lugar la primera pregunta que quiero que pretendo responder es que es Arca de Babel ¿no? porque a veces la gente dice piensa bueno el Arca de Noé pero no no tiene que ver ni con el Arca de Noé ni con la Torre de Babel tampoco se llama Arca de Babel y es una es una empresa como comenté y a la vez una comunidad es algo que bueno a principio choca un poco por el tema que tenemos en nuestro imaginario social sobre las empresas ¿no? que que las empresas lo único que persiguen es el capital ¿no? nosotros yo considero que tenemos un modelo híbrido donde por un lado tenemos la agilidad que tienen las empresas en cuanto a la toma de decisiones y por otro lado tenemos cierto alcance social porque nos basamos en sistemas de cuotas de membresía y nos apoyamos y nos inspiramos mucho en nuestros socios en nuestra comunidad este año nos certificamos como empresa de economía del bien común y un poco para poner en valor pues toda esa labor social que desde el principio lleva la empresa realizando la empresa se constituyó en 2014 que eso creo que no lo había comentado lo comenté antes bueno pongo aquí el tema de las personas porque es un concepto que quiero señalar para que entiendan un poco cuál es la importancia que le damos a las personas en nuestra estrategia empresarial y a la hora de diseñar nuevos proyectos o pensar en nuevas colaboraciones siempre estamos pensando en las personas que tenemos a nuestro alrededor en nuestra como llamamos nuestra comunidad y lo que pretendemos también con la moneda y con otros proyectos es potenciar su dar valor a su talento al conocimiento que tienen y a la experiencia porque tenemos un montón de profesionales diversos que tienen muchísima experiencia acumulada cada uno en su sector y bueno creemos que que a veces pues darles ese apoyo digamos que nos beneficia a todos ¿no? un poco les voy a contar como les decía la historia de de lo que es el el Babel el Babel como toda moneda que ahora mismo ya contó tanto Pedro como Esther pues tienen su historia o su proceso ¿no? que que bueno cada uno tiene su historia en arca surgió en formato físico en 2015 hay monedas en formato físico que ahora mismo pues utilizan de manera muy residual se han utilizado pues como herramienta de marketing o para promoción pero realmente lo que utilizamos es desde 2016 la formato digital que también es ciclo al igual que los otros compañeros y y a partir de 2019 entro yo como coordinadora del proyecto a a un poco a dinamizar y a hacer crecer un poco la lo que es los procesos de de la aplicación de la moneda en la comunidad y bueno todo esto que para mí por lo menos empezó en junio 2019 cómo cómo se implementa cómo cómo se ejecuta toda esta historia de una moneda digital en una empresa con unos socios y demás bueno pues en primer lugar para que que esto no lo he comentado y creo que es importante porque es algo que siempre te pregunta cuando pasa el charlar de la moneda al igual que la mayoría pues un babel tiene equivalencia de un euro para que nos entendamos ¿no? como comenté tiene formato físico y digital y bueno yo lo que lo que he estado haciendo en este tiempo me he sentado mucho primero en investigar sobre las monedas sociales porque como comenté yo soy relativamente nueva en esto y y veo que hay todo un mundo toda una teoría de investigación sobre este tema precisamente por ahí que conocí a Augusto Rons porque contacté con él para para hablar sobre y compartir ideas sobre este tema y también he estado por otra parte haciendo tareas de organización en la comunidad un poco para que crear ese vínculo ¿no? esa cohesión yo creo que es importante crear ese sentimiento de de comunidad ya que no Arca de Babel no es que sea aunque es verdad que muchos de sus socios están ubicados en Santa Cruz no es que sea un territorio o sea no es la moneda de Santa Cruz de Tenerife ni es la moneda de Tenerife ni es la moneda de Canarias sino la moneda de Arca por eso es importante trabajar esa 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 dinamización luego la colaboración con otras organizaciones un poco ahí también he conocido a Pedro también he conocido a la Catedral de Economía Social un poco para digamos abrir a nuevas ideas y y compartir conocimiento ¿no? que por eso también estoy en este evento porque creo que es una de las cosas más importantes cuando se inicia un proyecto de este tipo tan innovador tan diferente que por lo menos aquí bueno pues no a lo mejor no se conoce tanto ya les digo que yo no no tenía mucho conocimiento de esto y por supuesto promocionar y divulgar por el mismo tema ¿no? por el tema de dar a conocer la moneda por otra parte viendo con lo de la moneda de cómo funciona nosotros como les comenté trabajamos con ciclos pero al mismo tiempo tenemos nuestra página web que bueno pues como toda empresa y como toda organización pues consideramos nuestra carta de presentación entonces pues aunque tengamos el Babel Bank también queremos poner valor a las personas en nuestra comunidad y de hecho también tenemos proyectos a futuro para integrar las plataformas porque creo que alguien comentó antes que el ciclo creo que fue de Vilabat o algo así como que les resultaba una plataforma muy rígida ¿no? para poder transformarla para poder hacerla visual y demás bueno pues de ahí nosotros también hemos detectado esa necesidad de hacer como más manejable las operaciones que se puedan hacer con la moneda ¿no? que básicamente es una moneda para aumentar el uso de intercambio entre los socios que son profesionales de distintos sectores y bueno también hemos trabajado para fomentar que se use la aplicación móvil aquí yo iba a lanzarles la pregunta precisamente de qué les parecía la plataforma sabía que Pedro se utilizaba ciclos pero no sabía si se la utilizaba si les parece igual de rígida que me parece a mí muchas veces para algunas cosas así que requieren a lo mejor más dinamismo y ya la lanzo ya para el debate exterior y por último en una parte más de reflexiones y demás quería hablar de los retos que tenemos o que yo considero que tenemos ahora por delante con la moneda uno es consolidar consolidar todos los procesos que hay de cara a la gestión de la moneda y consolidar pues la comunidad y crear esos servicios también de los que hablaba Estere o bueno esos esos trabajos dinamizar innovar hay que seguir dinamizando innovando siempre porque lo sabemos ahora más que nunca todo cambia de hoy para mañana entonces hay que crear nuevos proyectos nuevas ideas y generar una masa crítica ese grupo de personas que esté siempre intercambiando que igual es uno de los de los retos más importantes en los que hay que trabajar y en el conocimiento compartido por eso bueno desde aquí también invito al resto de compañeros de Canarias a Pedro y a Esther que bueno que yo por mi parte como coordinadora del proyecto estoy abierta a trabajar en retos comunes que podamos tener y esta es una imagen que quería enseñarle antes de acabar porque no quiero extenderme más bueno esta es una imagen del pino canario que bueno en mi isla en la isla de La Palma hubo un incendio en agosto y esta es una imagen muy reciente de hace unos días y vemos como meses después ya empieza a salir el verde después de todo el pinar quemado bueno pues yo quería lanzar ahí el mensaje de la resiliencia del pinus canadiense que bueno un poco para animar a todo el mundo a que a pesar de que pueda el entorno pueda parecer devastador y tengamos un escenario pesimista pues se puede todavía se pueden hacer muchas cosas en el caso de este encuentro veo que bueno no pudieron hacerlo presencial pero pudieron hacerlo online y creo que eso va a ser muy enriquecedor también por lo tanto en este mensaje final con este mensaje final ya ya terminó y les agradezco mucho la atención y nada voy a dejar de compartir pantalla ahí muchas gracias Marta bueno pues hemos terminado ya las ponencias nos hemos anticipado incluso al tiempo que teníamos pensado para ponentes con lo cual pues bueno yo creo que el diálogo puede ser muy fructífero hay varias preguntas yo creo que incluso vamos a probar a compartir incluso que que hablen porque veo que me da la opción el programa para que permitan hablar entonces yo pasaré la palabra a aquellas tres personas que han que han hecho preguntas vale ahora lo comentaremos yo no sé si queréis empezar con la misma pregunta que ha hecho Marta respecto al tema de la flexibilidad de ciclos yo ahí os pasaría la palabra Esther Pedro vale para que la contestéis si os parece por seguir un poco la línea de la pregunta de Marta quien queráis de vosotros de vosotros dos Esther vale yo mismo bueno nosotros sí hemos tenido también ese ese problemilla de querer cambiar algunas cosas y es muy poco flexible es como no sé incluso hemos hablado con ciclos siempre a últimos de año le mandamos unos cuantos mensajitos diciéndole mira esto estaría bien cambiarlo lo mismo con la web que lo mismo con la aplicación con la aplicación la verdad que es como si es verdad que se pueden hacer lo más básico es decir hacer pagos ver los servicios que tenemos los usuarios pero se queda como muy corta realmente lo que pasa es que nosotros sí nos queríamos hacer una web diferente pero bueno estamos en un banco de tiempo pero hemos tenido a veces problemas de tiempo y de y de poder gestionarlo pero sí sí nos hemos visto en esa en esa tesitura sí bueno lo mejor es el momento de que os coordinéis para echaros una mano no lo sé otro de los ponentes otro de los ponentes que que ha estado en una mesa anterior a esta era Andrea Onzagua que es el responsable bueno le conoceréis ¿no? de Estroa aquí en España bueno de por lo menos también todo el tema de ciclos que seguro que es un viejo conocido ya ya vuestro ¿no? o sea que en cualquier caso siempre se puede enlazar con él Pedro tú seguro que tienes mucho que contar ¿no? de esto ¿no? de tema ciclos yo personalmente estoy muy contento con ciclos quiero decir a mí me parece impresionante el esfuerzo que ha hecho esta fundación para desarrollar un programa de esta dimensión y con tanta funcionalidad yo ese lado oscuro del que hablaba antes era que trabajé en banca mucho tiempo y parte de mi trabajo en banca fue implementar una aplicación dentro de las cajas rurales bueno aplicación o el sistema operativo que ellos llaman que ellos tienen se llama Iris ¿no? es de rural servicios informáticos y usan también pues gente como FIARE ¿no? banca ética y y bueno me parece que ciclos está a la altura de un sistema bancario integral es impresionante las capacidades que uno lo que lo que es complejo es llegar a asimilar todas las posibilidades y las potencialidades del sistema eso sí que es muy 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 complejo pero en sí el sistema fantástico lo que peor lo llevábamos nosotros era concretamente el tema de los anuncios y por eso decidimos crear este marketplace al margen del propio funcionamiento del ciclo y ciclo reducirlo digamos del instrumento de pago y básicamente a través del móvil con lo cual la página web pues la tenemos de manera secundaria digamos la web de ciclos bueno yo a mí me ha sorprendido en la presentación que ha hecho Andreu realmente las monedas más potentes todas usaban ciclos todas o sea está desde desde la bueno todas todas o sea son antes están ciertas monedas europeas bueno están todas las grandes o sea es que me ha sorprendido muchísimo la presentación bueno cambiamos de tercio pasamos de tema ciclos vale que yo creo que ahí sí que podéis colaborar entre vosotros y con esta con esta oportunidad también es cierto que Canarias o sea yo he estado en dos ocasiones en Canarias estuve en Lanzarote yo me acuerdo que intentó el cabildo organizar una moneda de la biosfera o sea aprovechando que reserva de la biosfera que era un proyecto precioso pero no llegó a fructificar y estuvimos también en la isla de la palma con el colega con Franco Lloera también con otro proyecto que no tampoco que tampoco creo llegó a fructificar y luego también por referencia o sea que digamos que las islas se están bulliendo yo creo el tema moneda y el tema intercambio alternativo no sé es algo que está ahí luego también comentábamos el tema de demos que alguno de los asistentes ha preguntado que qué pasa con demos Marta ya ha comentado que ella intentó contactar con ellos yo también pero están como desaparecidos no sabes no sé si tú Pedro Esther bueno si sabéis algo de ellos por pregunta también de uno de los asistentes nada yo he intentado contactar en algún momento y no y Marta tú dijiste en vano me comentaste en privado que tampoco o sea que porque ellos han participado repito en muchos encuentros estatales en los primeros prácticamente estaban bueno en fin pero también muy interesante de renta básica ¿verdad? perdona Julio nosotros de hecho nos inspiramos un poco en la experiencia de demos para el tema de la renta básica que ellos fueron los que empezaron a implementar esta idea es cierto fueron pioneros a nivel de estado español o sea que es verdad o sea siempre los teníamos como reflejo no digo bueno pues mira es una buena práctica que nadie tenía en cuenta y que vosotros a lo mejor también habéis rescatado ¿no? bueno pues pasamos a las preguntas de los ponentes ¿vale? perdón de los asistentes hay tres personas que yo creo que son los que más han preguntado yo les pediría en primer lugar si quieren hablar que me digan que ok ya sé que yo no quiero forzar nada ¿vale? son y que sean muy breves ¿vale? o sea que se ciñan un poco a lo que han preguntado ¿vale? porque yo lo puedo hacer directamente pero yo creo que es más interesante oírles a ellos que son Miguel Yasuyuki Karma Karma Dastis Miguel Yasuyuki conocido por todos Karma Dastis de Turuta también muy conocida y luego de Cosarses los Ecosarseros también que no se identifica con nombre pero que también han hecho algunas reflexiones Ecosarseros Planabasha pues si quiere también intervenir pues si lo puede indicar en el chat pues os si alguno no quiere que me lo diga pero yo pasaría si queréis la palabra Karma ¿te parece bien Karma? a ver ah bueno Miguel me ha dicho que sí primero ¿vale? Karma y Ecosarseros y me decís que ok os paso la palabra ¿vale? que lo voy a intentar y ceñiros por favor a lo que habéis preguntado lo que habéis dicho ¿vale? venga voy a intentar con Miguel Miguel cuando quieras yo creo que puedes hablar espera que te quito que reinicio el audio ¿me escucháis ahora? sí perfectamente lástima que esta vez bueno no sale mi imagen pero bueno en primer lugar bueno quería felicitarles felicitaros ¿no? porque bueno hace tiempo que no me enteraba mucho de las Canarias ¿no? o sea me enteraba más de Latinoamérica que de Canarias pero bueno estoy contento de que las monedas también sigan funcionando allá mi pregunta es que bueno a mí me parece más importante ¿no? que haya como un foro donde los socios sigan hablando sobre las necesidades económicas y cómo solucionarlas ¿no? con la producción local o sea quiero contaros de mi experiencia lo que observo lo que conocí cuando visité el Banco Palmas en Fortaleza Brasil hace bueno ya casi 10 años ahí cada miércoles a las 7 de la noche los vecinos se reunían para hablar ¿no? de lo que estaba pasando en el barrio muchas veces no son cosas de ¿no? no son necesariamente ¿no? temas relacionados con la economía pero aparte de ¿no? de este tipo de comunicación la gente empieza a pensar ah bueno nos falta entonces detergente ¿no? bueno entonces ¿por qué no no nos ponemos a producir detergente? para satisfacer la necesidad de nuestro propio barrio y así ellos empezaron a producir detergentes y bueno aunque no sea demasiado empezó a bueno cerrar las venas abiertas de bueno esa parte de una no de no fortaleza entonces mi pregunta es sobre todo para Pedro y para Marta si estáis haciendo algún tipo de como encuentros regulares para debatir de ese tipo de cosas gracias Miguel no son las preguntas que habías hecho no pasa nada que aquí no esto va en plan bronca pero habías hecho otras preguntas también muy interesantes ¿vale? o sea ¿vale? mírate las que has hecho porque yo creo que son aparte de estas perdón Marta no, no no eran preguntas sino comentarios no, pero son comentarios muy al hilo ¿sabes? o sea que si los haces luego resumidamente fantástico Marta por favor sí entiendo lo que quiere decir Miguel el tema de detectar necesidades en la comunidad es fundamental yo lo entiendo perfectamente porque soy socióloga y es lo que más lo que más hago y de hecho lo primero que hice el año pasado fue hacer una ronda de entrevista para un poco conocerlos también porque desde cuenta que yo llegué como coordinadora pero yo no conocía la comunidad no 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 sabía quiénes eran estas personas no les ponía cara no sabía a qué se dedicaban y yo necesitaba esa información entonces por lo menos un primer paso que es conocer a las personas ver a qué se dedican estudiar qué perfil tenemos de profesionales en la comunidad y demás esa primera parte la tenemos un poco trabajada pero me parece que es muy acertada la pregunta y creo que hay que seguir incidiendo en eso y sobre todo ahora que ha cambiado tanto el contexto volver a llamar a la comunidad y preguntar cuáles son sus necesidades fundamentales bueno yo complementando lo que no ha dicho Miguel dice Miguel que como japonés lo que dice Esther de Kawaru no es es solo cambiar pero sin el significado de intercambiar ¿es así Miguel? y cambiar simplemente como cambiar por ejemplo cambiar el semáforo algo así vale vale y hacías algún otro comentario Miguel no sé pero no recuerdo ahora mismo no veo cuál si Demos y el Babel son de Demos y el Babel son de Tenerife bueno Babel es de Tenerife ¿verdad Marta? sí y Demos estaba en Cana ¿en dónde estaba Demos? en Gran Canaria Gran Canaria si no me equivoco vale Gran Canaria ¿no Pedro? sí sí sobre todo en el barrio de la Isleta en la Isleta sí 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 ah vale 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 perfecto Lola alguna cosa más o no simplemente no no lo que pasa lo que pasa es que quería confirmar en qué isla está funcionando porque bueno como nosotros vivimos en la península tendemos a pensar que bueno las islas las siete islas están muy bien comunicadas pero no lo son la gente muchas veces solo vive en una isla y les cuesta mucho viajar de una isla a otra efectivamente ahí lo has bordado todos somos de Tenerife creo los proyectos están en Tenerife nosotros tres estamos en Tenerife Miguel muchas gracias vale le voy a pasar la palabra a Karma Karma Dastis vale un segundito Karma te permito hablar y te quito y reinicio el audio Karma ¿qué tal? ¿cómo estás? espera que te reinicie el audio si me deja ay espera a ver sí yo creo que ya puedes Karma ¿estás ahí? sí ¿me escucháis? sí 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 te escuchamos adelante Karma verme no creo que solo escuchar ¿verdad? sí bueno te oímos bien te oímos bien vale no es que era por vernos las caras en todo caso no sé cómo se hace eso te asciendo a panelista ¿vale? venga a ver qué pasa ya te he entrado como panelista que esto debe ser ya lo más mira a ver el vídeo a ver si lo tienes activo Karma sí ahora quizás no no se te ve no yo le tengo que dar hombre te puedo poner ya ahora ahora que es la caña ah vale ya está ya está perfecto bueno muy contenta muy contenta porque desde que en Vilanova iniciamos los encuentros estatales de monedas llevamos nueve años que todo parece fácil y todos los que estamos aquí sabemos lo que cuesta todo esto llevarlo a término y que estemos compartiendo con los compañeros de Canarias para mí por primera vez en un encuentro estatal para mí ha sido de verdad muy muy bonito y os felicito por vuestro trabajo porque para mí ha sido un descubrimiento también saber que existís porque yo solo tenía en mente me había quedado la experiencia del Demos que sobre todo ya lo habéis comentado esta parte de la renta básica para mí fue una innovación y una cosa muy muy bonita que creo que otras monedas debiéramos copiar y aún no lo hemos hecho excepto que veo que en Nexos os habéis con esta multiplicidad de usos es uno de los que tenéis dicho esto y simplemente la pregunta la lancé cuando tú Pedro habías hecho tu exposición y aún no había escuchado ni a Esther ni a Marta pero sigue siendo para mí validar yo no sé si lo has explicado pero yo no me he enterado muy bien que me ha llamado la atención este doble uso de que es una moneda complementaria y a la vez es una moneda tiempo y preguntaba si no recuerdo mal como que pusieras un ejemplo práctico porque no lo acababa de entender luego también para acabar quiero decir que me ha parecido muy inteligente de también este uso Esther que le habéis dado de cómo transformáis la idea del banco del tiempo en que pueda entrar productos a mí siempre me ha parecido que es muy interesante que los bancos del tiempo hagan esta reflexión y que incluso podamos complementarnos porque qué más bonito que tener en una ciudad monedas complementarias euro bancos del tiempo redes de intercambio de donación todo eso nos enriquece como comunidad y nos hace que podamos tener muchas opciones y libres para sentirte cómodo e interactuar con mucha gente de nuestra ciudad o de nuestro entorno que en realidad es lo que propician las monedas y es lo que importa Pedro si puedes comentarlo yo al menos me ha llamado la atención y no lo he entendido bien este aspecto si bueno operativamente simplemente pues tenemos dos divisas dentro de lo que sería la aplicación por un lado nexo y por el otro lado horas y tenemos dos cuentas diferentes dentro de la aplicación hay una cuenta de horas que funciona con horas y una cuenta que funciona con nexo para cada uno de los usuarios la idea es que también nosotros entendemos la plataforma o el uso de la moneda complementaria también como un instrumento pedagógico en cierto sentido es decir nosotros entendemos que el banco del tiempo o el uso del tiempo debe darse sobre todo en entornos donde hay intercambios más solidarios más cercanos más vecinales digamos entonces tratamos de canalizar todo lo que son servicios de vecindad de apoyo entre vecinos y demás que se hagan en horas pero después efectivamente y este creo que es el mismo problema o es el problema que comentó que le surgió en el banco del tiempo este pues hay que hacer intercambios de productos y demás y para eso hemos creado o para eso tenemos los nexos y después además si queremos extender los nexos a un ámbito que vaya más allá del intercambio entre particulares pues tenemos o entendemos los nexos como una moneda también que puede usarse en el ámbito de los comercios etcétera es decir que lo que decimos es que bueno al final podemos usarlo según la finalidad que veíamos a darle y que depende un poco del usuario el decidirlo aunque nosotros sí que tratamos de condicionar ese uso en cierto sentido aunque no sea la mejor palabra para canalizar lo que son los intercambios en más proximidad y que tienen que ver con servicios de vecindad en horas es una moneda total multifunción sí es muy inteligente voy a acoger al pobre Miguel y le voy a poner también como panelista que parece como que al final digo bueno no lo hemos podido ver como tenemos tiempo le voy a incluir también dejamos también a Karma que esté con nosotros y voy a volver a meter otra vez a Miguel porque bueno Miguel es un figura todos le conocemos de hace mucho tiempo Karma es otra gran figura o sea Karma de la moneda turuta años que han cumplido el primer congreso con ellos ahora sí con cámara ahora ya sale a mí y él también es una cosa que compartimos es un honor tenerlos a los dos a Karma bueno a Karma se nos ha ido es bastante tímida no es mal Karma ya decía yo esta luz en la cabeza no me gustaba nada bueno pues los dejamos ahí yo no sé si hay alguien más que quiera hablar de los que estáis como espectadores que aparecéis aquí como espectadores si no si Ecoserceros para Navascha no dice nada pues voy a plantear yo sus preguntas si quiere más que nada porque yo creo que es interesante también ¿vale? plasmarlas y si no pues seguimos un poco el diálogo entre todos nosotros Ester ibas a decir algo yo quería hacerle una pregunta a Pedro y otra a Marta ah venga perfecto sí sí aprovecho tengo mucha curiosidad por muchas cosas pero en concreto me gustaría saber que cuántos socios por ejemplo o como socios socias tienen en bueno en Comonomia o en Arca de Babel y qué qué nivel de actividad tienen también ¿no? por saber aprender pues bueno en el caso de Arca de Babel ahora mismo tenemos en torno a 50 socios que estén dados de alta o sea nosotros hay que tener en cuenta que aparte de de la moneda somos una empresa y ser una empresa implica muchas otras cosas entonces respecto a lo que es la actividad del Babel ahora mismo es bastante reducida en estos momentos es a nivel muy interno es la gente más más afín a la empresa que más cree en el proyecto la que lo usa pero digamos que o sea no sé ahora mismo no sé si es un porcentaje pero no las 50 personas no utilizan de manera activa lo que es la moneda o sea que eso es claro la gente se hace socio o se hace miembro de Arca porque ser miembro implica pues digamos con una parte de la comunidad recibes una newsletter es un poco un tema también recibes unas bonificaciones en los precios de nuestros servicios y luego aparte la moneda también es decir nosotros cuando vino un socio le intentamos como sintetizar todas las cosas que significa ser socio o miembro de Arca y digamos que la moneda es una herramienta es un proyecto más dentro de otros proyectos que hay que hay en la empresa que nosotros somos un coworking nosotros estamos con emprendedores entonces ahí hay un vendido de cosas pero bueno que yo creo que en actividad estés tú ahí pues no superas muchísimo nosotros en el caso nuestro tendremos como 300 personas dados digamos inscritos pero realmente actividad muy muy poca nosotros llevamos mucho tiempo desde 2015 intentando hacer es decir definir al final qué queremos hacer y creo que ya lo tenemos ahora estamos muy contentos pero esto no es lo importante lo importante obviamente es generar esa comunidad yo creo que nosotros nos hemos equivocado de plano porque nosotros empezamos a experimentar con las herramientas y las herramientas son herramientas entonces lo importante es responder a necesidades concretas de personas eso es el trabajo que estamos ahora nosotros lo hemos hecho muy mal lo hemos hecho al revés entonces ahora nosotros estamos pues intentando construir una comunidad en torno a esta idea y bueno poquito a poco vamos avanzando cada vez somos más y bueno pero tenemos por otra parte un trabajo andado ya bastante un recorrido bastante interesante y creo que que bueno que nos va a ir bien el año que viene lo que ya va a ser nuestro año bueno pues como no hay más preguntas me voy a dedicar yo a preguntar si no os importa ¿vale? porque bueno por un poco dinámico a Ecosarsha Ecosarsha si quiere preguntar ¿cómo? ¿quién? perdona Ecosarsha ya pero ¿dónde ha dicho que quiere preguntar? ha levantado la mano ah vale 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 pues le pasamos la palabra perdóname Miguel pues lo estás controlando más que yo macho ay es verdad tienes razón venga va para allá ¿vale? vamos a permitirle hablar y vamos a meterle cómo ascender a panelista esto es la caña perdonad un segundo que tarda uy no sé si me lo he cargado pero no se ha salido hola hola ahora 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 no tenemos cámara pero tenemos micrófono no pero te he puesto no pero te he puesto para cámara mira mira a ver si no no que no tenemos cámara digo que no vamos a no nada adelante nada adelante vale somos Iñaki y Sandra vale hola hola ¿cómo estás? Carmen me conoce saludos desde aquí mi pregunta porque había puesto por el chat iba principalmente para Esther pero bueno es una reflexión que podemos compartir con todos nosotros somos una red de intercambio pero tuvimos una historia parecida a la de a la de a la que ha planteado Esther pero acelerada íbamos a ser un banco de tiempo nos estábamos basando de hecho en tu libro Julio ah mira ah mira estábamos siguiendo los pasos y cuando estábamos a punto de montarlo hicimos una reunión con los con las iniciativas parecidas de alrededor y vimos varios bancos de tiempo que estaban en unas bajas que no sabían cuántos usuarios eran y ya está y con una presentación de una ecocharcha que pues utilizaba el CES y resolvía bastantes de los problemas que nos planteábamos como el hecho de intercambiar en productos además cuando crecimos absorbimos a un banco de tiempo que que contaban todo en minutos y de hecho se hacía el planteamiento filosófico por eso me ha recordado Ester de una lechuga cuánto debería valer en minutos pues habría que calcular cuántos minutos de la vida de alguien han sido proporcionalmente para que esa lechuga exista no eran así de radicales y nos claro eso era muy poco práctico para la gente y también asumimos ese ese acuerdo de que un un eco que es como se llama nuestra moneda como referencia la gente tuviera un euro no con la intención de ser equivalente ni de ser intercambiable sino para eso para que la gente quiere vender un libro pues piensa en cuánto lo venderías en euros y ponle ese precio en ecos y bueno el comentario que hacía era una una fricada que hablamos algunos de los que estaban más implicados que era como como el el euro tiene esa inflación por su manera de funcionar ahora estamos arrastrando esa inflación cuando nosotros nos gustaría mantener un precio estable de la moneda digamos que que lo que valía una lechuga cuando empezamos en ecos fuera lo mismo ahora entonces nos planteamos decirle a los usuarios que un eco equivalía a un euro de 2013 para que la gente tenga que pensar en lo que valían las cosas antes y así de paso reflexionar sobre la inflación entonces no sé qué os parece la idea si creéis que puede confundir mucho a la gente si no vale la pena no sé lo he lanzado ahí a nosotros sí nos ha pasado a veces que que la gente infla un poquito los precios le decimos un euro un tempo pero hay veces yo me doy cuenta sobre todo en este último año que quizás lo inflan un poquito más es decir que si son 10 euros a lo mejor les ponen 15 tempos si nos ha pasado pero como de alguna manera no es que el precio sea libre porque nosotros simplemente recomendamos entonces igual igual tienes razón hay que decirles que se vayan a 2013 y valoren puede ser bueno y aparte de eso quería felicitarte porque ya te digo he visto muchos paralelismos entre vuestro proyecto y el nuestro y que llevéis 10 años y estáis con ganas es de admirar si llevamos 10 años si es verdad que cuesta mucho el el estar siempre de alguna manera generando confianza y siempre dinamizando y siempre bueno lleva mucho trabajo y lleva mucho tiempo pero yo creo que yo por lo menos tengo mucha ilusión y siempre estoy ahí al pie del cañón es que si no hay un equipo un poco detrás que está siempre siempre ahí pasa como otros bancos de tiempo que al final desaparecen y el hecho por ejemplo de que tengas una moneda dentro y puedas comprar y vender ese tipo de cosas yo creo que dinamiza mucho más y hace que esté más vivo también bueno voy a dejar pasar a Iván de Algarbian Transición que también ha estado comentando en el chat para que él también comente opine y pregunte le doy ahora mismo también como panelista perdonadme un segundito vale además se levanta la mano bueno pues vamos allá ha ascendido a panelista esto es como como el ejército bueno ya está aquí yo asciendo a coronel a todo el mundo bueno yo creo que bueno yo creo que ya está Iván vale perfecto Iván buenas tardes a todos muy interesante esta ponencia la estoy disfrutando mucho pues como comentaba en el chat lo más complicado es gestionar la comunidad la moneda la verdad es que la tecnología nos lo está facilitando muchísimo pero es solucionar pues las incidencias que va saliendo nosotros somos una red que hemos empezado retomando otra experiencia fallida que fue el coino que era una moneda que iba con anotaciones y con libros a nivel local en coin es curioso que nos llamamos el pueblo coin que es casi moneda en inglés ¿no? y el algarve es la pues vamos es la versión ya apoyada con ciclos for communities y sobre todo es un reto una comunidad que se basa en agricultura realizamos nuestro fuerte o nuestro punto de enganche son los mercados campesinos donde se intercambian productos agrícolas frutas verduras hortalizas de diferente tipo también alimentos preparados y después tipo Wallapop pues productos de segunda mano nuevos hay de todo y y bueno la COVID ha sido un una complicación pero también un desafío y porque el problema con las restricciones es que nosotros ya hemos cogido unas dimensiones en el mercado que estamos buscando un sitio donde podamos cumplir con las reglas del aforo porque en las últimas ediciones ya venía más de 100 personas a hacer los intercambios en el mercado y y bueno ahora lo mismo lo que estamos haciendo es usar los grupos de WhatsApp y el mismo marketplace que nos ofrece la plataforma pues para realizar repartos tenemos un grupo de voluntarios que nos desplazamos durante el sábado para pasar todos los pedidos a los diferentes nodos de la red porque nosotros no estamos solo radicados en COIN sino que ya tenemos usuarios también en otros municipios como Torremorino Málaga Mija Fungirola Marbella y lo que estamos haciendo es crear núcleos en cada una de estas localidades para que se vaya ampliando la red a nivel local y bueno hay de todo hay de todo hay gente que le cuesta entenderlo otros que ya lo han cogido al vuelo y sobre todo lo que vamos viendo es que se están construyendo muchas relaciones sociales algunas de ellas basadas en una figura propia del campo que es el tornapeón en el que se ayudaban unos a otros en las parcelas pues nosotros las hemos intermediado por el Algarve no me quiero extender que parezco un ponente muchas gracias Iván gracias a ti si aquí el tema es que participemos todos y compartir las experiencias sabes tú dabas unos datos de hechos en el chat estabas comentando de intercambio verdad y comentarte por cierto que mañana te lo digo de cara pues a ver todo el tema del empoderamiento agrario hay una ponencia no sé si la has visto a las 12 y media que son monedas para el empoderamiento agrario y es la hora del vallés vale y luego la troc de la garrocha y bueno la hora esas dos monedas que además van a participar campesinos o gente gente del campo que van a hablar también no solo los ponentes sino el ejemplo también de gente que está desde el campo utilizando moneda moneda social te lo digo porque a lo mejor podéis ahí intercambiar experiencias bueno de hecho el tema de la agricultura lo mencionó Miguel en una conferencia que organizó online hace ya seis o siete meses y en el que se hablaba e incidía sobre todo en el tema de que la agricultura es un motor muy importante para la creación de comunidades y nosotros aparte de eso pues hemos hecho formaciones también para los huertos familiares y la experiencia es bastante buena aparte ahora estamos trabajando también en la creación de nuestro propio banco de semillas fantástico fantástico Iván bueno muchas gracias vale nos queda una persona que nos ha pedido entrar que es Fulgen vale lo voy a dejar entrar ahora mismo os permanecéis todos como panelistas vale yo creo que ya nos estamos quedando hasta sin público venga ya está venga le damos la opción a Fulgen vale de entrar vamos a ver si está ya que tiene una pregunta vale me parece que ha comentado algo en el chat Fulgen te doy audio ya sí ya estás perfecto vale qué tal Fulgen bueno pues nada al grano que nos quedan cuatro minutitos sí para mí la 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 dificultad que siempre se me se me produce es porque yo estoy ahora mismo aquí en Alhada estoy de alguna forma ya casi trasladado aquí casi definitivo y entonces bueno me estoy contactando con yo participo dentro del grupo de Comunify y Nexos soy parte del proyecto en esta séptima aquí tanto para la Comunidad Valenciana como para Granada y estoy intentando pues conectar con los grupos de agricultores asociaciones colectivos y es muy difícil entablar con ellos un entendimiento de relación para que entiendan lo que es el sistema de intercambio de las monedas cuesta mucho están muy interesados por el proyecto pero les cuesta mucho porque no entienden y para mí la pregunta es cómo desde los proyectos de monedas podemos hacerlo más sencillo o más dinámica dinámico y que los agricultores la gente se se conecte más con con porque están acostumbrados a los euros están acostumbrados a yo trabajo yo gano y yo gasto pero no están acostumbrados a otro tipo de relación más social más humana más sostenible más de no depender del euro y del sistema financiero entonces les cuesta y a mí siempre el reto es cómo conseguir que la gente participe porque me ha parecido interesante lo que ha dicho Iván que es muy importante la comunidad a través de los productos de los productores el intercambiar el hacer mercadillos el hacer ferias el hacer encuentros que la gente sume pero el participar es fundamental y entonces cómo dinamizar esa parte porque creo que también a veces a las monedas nos hace faltar un impulso de dinamismo de marketing de visualizar realmente todo porque la grande multinacionales lo tienen enseguida fácil empiezan ahí con su campaña invasiva de marketing y te lo meten hasta la sopa nosotros tendríamos que tener una especie como de apoyo entre todos para dinamizar una misma dinámica que nos sirva a todos para llegar y después la parte legal también la parte legal siempre te chocas y esto cómo se asienta y esto qué repercusión va a tener fiscalmente esto me va a llevar mis mareos de cuenta precisamente hablando de ese tema porque y permitidme esta última pregunta a mí por ejemplo el tema del crédito mutuo que algunas yo creo que muchas de las monedas que por no decir todas las que estamos aquí presentes o las que estáis aquí presentes sois crédito mutuo el crédito mutuo tiene una laguna legal importante yo no sé si y ahí yo me gustaría que alguien manifestara esta cuestión no sé si Pedro Marta porque ya sabéis todo el tema del intrusismo profesional en fin los bancos de tiempo también tenemos nuestros problemas en ese sentido os paso la palabra por si queréis contestar esto del tema legal que ha referido Fulgen pero que también es importante ¿queréis alguno? Sí yo no sé yo no sé si me voy a ajustar exactamente a lo que planteas yo sí creo relacionado también con lo que dice Fulgen que necesitamos entre todos entre todos los que formamos parte de las monedas complementarias elaborar digamos un conocimiento compartido sobre la parte legal y que sepamos todos tener un argumentario muy claro muy directo que sepamos explicarlo a todos los que nos plantean preguntas y bueno supongo que desde el momento en que seamos más visibles también de alguna manera pues la administración tiene que entrar a ocupar ese vacío y también nosotros tenemos que preparar en ese sentido nuestro propio argumentario para defender efectivamente las monedas complementarias y el crédito y el crédito mutuo como una herramienta como una herramienta primero de generar liquidez en periodos de escasez como una herramienta como decía antes de políticas públicas es decir yo creo que los ayuntamientos tienen en las monedas locales una tienen en las monedas locales una oportunidad tremenda para hacer o desarrollar determinadas políticas pero insisto en que para mí una de las asignaturas pendientes es que entre todos los que participamos en este movimiento seamos capaces de construir un corpus común de conocimiento y entre ellos el tema legal que yo creo que siempre nos hacen las mismas preguntas y siempre nos quedamos un poco eso siempre hablamos del lingo legal pero no concretamos Pedro yo ahí comentarte mira los bancos de tiempo tenemos esta tesitura ahora con todo nuestro desarrollo en Latinoamérica porque allí claro el problema también de la economía informal es muy grave más que en Europa evidentemente entonces claro ante esa situación el tema legal bueno es más flexible pero también hay las mismas precauciones y claro los bancos de tiempo ahí hemos decidido de alguna forma la asociación iberoamericana distinguir la cuestión coyuntural de la crisis actual y luego la cuestión estructural es decir si no hay dinero tiene que haber otros recursos y esos recursos es el crédito mutuo y eso lo justifica todo porque si no tienes dinero tendrás que alimentarte de alguna forma tendrás que educarte de alguna manera y eso lo permite el crédito mutuo y nosotros lo tenemos muy claro eso está muy justificado así que es verdad que habrá gente que se pueda aprovechar pero los bancos de tiempo yo creo que lo tenemos bastante claro pero sí que es cierto que nosotros ahora en Latinoamérica estamos muy en la línea de lo que por ejemplo está haciendo Esther o sea es decir las personas tienen ahora nuevas necesidades básicas y que hay que cubrirlas porque son miembros de nuestra comunidad y nos están pidiendo oye que queremos alimentos que queremos productos que queremos reciclar las cosas que tenemos en casa porque somos auténticos hámsters los seres humanos tenemos en casa prácticamente de todo y ese es nuestro gran reto estoy contigo Pedro yo saco de este encuentro también ese reto de trabajar la legislación para las monedas de crédito mutuo karma representa una de las monedas yo creo más importantes a nivel de estado español de crédito mutuo que también está en ese tema no es así karma es que oye las cosas hay que llamarlas por su nombre incluso ellos han logrado un diálogo con el propio ayuntamiento de Viladecán se estoy diciendo de Vilanúvila y eso es muy importante yo estoy mezclando ya ciudades y nos estamos yendo ya de hora ahí me tenéis que perdonar os agradezco muchísimo tanto a los ponentes como a los nuevos ponentes que las intervenciones todo esto ha quedado grabado pero Julio solo una cosa es que bueno ahora me he acordado de que este año bueno nuestro anfitrión es Viladecán que impulsa este tema energético y tenemos que recordar que una de las monedas sociales que funcionó bien ahí en Latinoamérica era Gota Verde en Honduras que era un proyecto de estró que impulsaba la sustitución de petróleo con la producción de jatrofa o sea este biodiesel yo no sé cómo sería ahora en la isla Canarias pero quizá en caso de que haya algunos bananales abandonados podemos quizá hacerlo bueno podemos también proponerles ya que están nuestros tres amigos de Canarias el hacer algún encuentro allí que oye que podamos nosotros participar invitaros oye que hagáis algo no por el hecho siempre tan gustoso de ir a las islas Canarias que también que también que cuando esto se vivere y nos quitemos la careta o la mascarilla pues puede ser un buen destino o un primer destino para participar ya os he dicho que yo estoy en La Palma estoy en Lanzarote y es que yo creo que se podría hacer un proyecto común muy bonito falta Tenerife Julio lo sé lo sé ahí solo he ido para ir a la playa lamentable pero es así el próximo encuentro en Tenerife podéis proponer no digo que no sabéis que está abierto que hay un formulario y es apuntarte y tener ganas lo único bueno el viaje bueno oye ya pues Pedro Marta Estel proponerlo vosotros vosotras por favor y así vamos a visitarlo la Tenerife la bonita excusa muchas gracias a todas muchas gracias a todos y seguimos en contacto vale muchas gracias no 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 gracias